Alimenta la corteza de la insanidad Condición de la universidad, no quiero salir a su visión No reconozco más que rencor Cada vez me acerco más a la mutación De mi psicología interna Y estoy usándome Arrebatando mis sentidos Enajenados a todo mi ser Soy un recipiente De maldad y oscuridad Asesino gente No hay forma de parar No es No me pierdas Emociones, me voy a proceder y lo compuesto que se encuentra en el redor Enfundo el terror, ya he alcanzado la inmortalidad Enocenación Comenzó a cambiar, volviéndome más cerca 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Invasión ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!